Señor Presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, muy buenos días. Doctor Londoño, un gusto escucharlo nuevamente. Un saludo a todos los miembros de la mesa y a toda la audiencia. Bueno, doctor Gómez, estamos muy preocupados con las cifras que ha dado la Federación a su cargo sobre este tema del SOAT. ¿Y a uno qué le pasa si lo atropella un carro de estos o lo choca o hay cualquier accidente con uno de los siete y medio millones de carros que circulan? Carros y motocicletas, ¿no? En su mayoría motos, que son las que tienen un nivel de accidentalidad más alto y más grave. ¿Qué le pasa a uno si tiene un accidente con un carro de estos? ¿Y qué le pasa al conductor, el de la motocicleta, que viven estrellados todos? El nivel de accidentalidad en las motos es terrible. ¿Por qué no nos explica eso, doctor Gómez Martínez? Gracias, doctor Londoño, por darme esta oportunidad. Este es un tema bien importante porque es más allá de un problema de sociedad, es un problema de salud pública, porque las cifras son aterradoras. A ver, para responderle la pregunta de manera muy concreta, el único seguro universal que tienen los colombianos es el SOAT. Usted me va a decir cómo así universal si la evasión es del 48%, porque a pesar de que usted sea, por ejemplo, un peatón y, por lo tanto, pues no tenga SOAT, si usted es herido en un accidente de tránsito, usted es atendido bajo la sombrilla del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces usted me va a decir, pero ¿cómo así si yo no tengo seguro? ¿Por qué me van a atender? Porque el sistema está bien hecho. De cada 100 pesos que una persona paga por su seguro del SOAT, 45 pesos van al sistema de salud. Y entonces, en caso de que, por ejemplo, usted un automóvil fantasma lo atropelle, usted va en una bicicleta, un automóvil fantasma lo atropella y lo deja ahí tirado, alguien caritativo llama a una línea de emergencia y a usted lo atiende. Como es evidente que fue un accidente de tránsito, el Sistema Nacional de Salud lo atiende con cargo a una cuenta que se llama la cuenta SOAT. Y a pesar de que usted no tiene seguro, a pesar de que quien produjo el accidente no se hace responsable de él, usted va a tener atención médica y atención médica inmediata y rápida. Una de las críticas que se le hacen al SOAT es que cuando hay un accidente de tránsito llega más de una ambulancia. Dicen que es esta cosa que las ambulancias compiten unas por otras por recoger a los heridos de los accidentes de tránsito. Bueno, eso lo dice uno cuando no es el accidentado. Pero cuando no es el accidentado, pues uno sí agradece mucho que llegue rápidamente la ambulancia y lo pueda llevar a un centro de atención. ¿Por qué funciona eso así? Sí, porque como el SOAT es administrado por las compañías de seguros, los accidentes de tránsito los pagan las compañías de seguros a las clínicas, a los heridos que han atendido las clínicas en un mes. Y por lo tanto, el sistema de salud, digamos, por ponerlo de alguna manera, ese estilo de casos de urgencia les resultan interesantes de atender y los atienden muy rápidamente. Esto era para acabar con una cosa que sucedía antes y que ya hemos olvidado gracias al SOAT, que era el famoso paseo de la muerte, que a usted lo atropellaba un carro, el carro se volaba y una persona lo montaba a usted en un taxi y lo llevaba a un centro de atención y entonces en el centro de atención decían, mire, usted no tiene seguro, no, no tengo. ¿Usted tiene plata para pagar? No, no tengo. ¿Usted tiene tarjeta de crédito para que nos las deje aquí en garantía? No, no tengo. Y lo empezaban a pasar de un centro médico a otro hasta que lamentablemente la persona fallecía. Eso se acabó, se acabó con el SOAT. A pesar de todas esas ventajas, el 48% de los vehículos que circulan en nuestro país no cumplen con la obligación de tener el seguro obligatorio al día. Y si le pongo esto en cifras, nuestro país tiene 16 millones de vehículos. De esos, 9.4 son motocicletas. El 57% de los vehículos de nuestro país son motocicletas. Y 6.6 son automóviles, buses, camiones, otro tipo de vehículos. De esos, de esos 9.4 millones de motocicletas que ruedan por las calles y carreteras del país, 5.8 millones no tienen SOAT. O sea, el 61% de las motos que ruedan por nuestro país no tienen SOAT. Solamente casi 2 millones de los otros vehículos, o sea, el 29% no tienen SOAT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la accidentalidad de las motos es muchísimo más alta. En el 88% de los accidentes de tránsito que se producen en Colombia hay vinculada una moto. O es una persona que se cayó, o es una persona que se estrelló. Las motos son, digamos, los factores fundamentales de la accidentalidad en Colombia. Eso lo muestran las cifras, no es un asunto que nos estemos inventando, son las cifras que tiene el RUND. Entonces, el hecho de que los que tienen la mayor accidentalidad, además son los que más evaden el SOAT, pues naturalmente eso genera un problema muy serio para el sistema. Y si nos mantenemos en esa estadística, pues el sistema va a tener dificultades en sobrevivir, porque los que más accidentan son los que más lo evaden, cosa que resulta completamente ilógico. Doctor Londoño, 7 mil muertos en accidentes terrestres en Colombia cada año. Eso es como una guerra, ¿no? Es como si tuviéramos una guerra. 7 mil muertos. Y lo más grave de eso es que 2.600 de esos, digamos, 2.600 personas quedan con incapacidades físicas, que van desde, obviamente, cuadrapléjicos, personas que quedan realmente en unas condiciones de vida muy difíciles, hasta personas que quedan con problemas de rodilla, de brazos, de clavícula, todo tipo de accidentes que terminan inhabilitándolos para la vida activa. Y eso, pues, eso es una sangría para un país que necesita, pues, gente trabajando. Además, la mayoría de esos heridos, pues, son jóvenes. El 88% de las personas que quedan incapacitadas en accidentes de tránsito son personas que estaban en la vida activa. O sea, que estaban entre 18 y 59 años de edad. Bueno, doctor Gómez, aquí una oyente nuestra nos dice por qué cuando hay una infracción, y la infracción bien puede ser una fotomulta o bien puede ser por una intervención directa de la policía, por qué no se llevan la moto para los patios y se quedan los patios hasta que no pague el SOAT. ¿No es falta de coordinación? Pregunta nuestra oyente. Sí, 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 tiene todas las razones. El problema se puede resolver con relativa sencillez. El otro día tuvimos un debate con los gremios de aseguradores a nivel latinoamericano, porque algunos de los países de Centroamérica, por ejemplo, están implementando seguros como el SOAT. En Chile, pues, hay un SOAT que es un poquito más antiguo que el de Colombia. El nuestro es del año 86, el nuestro es del año 88. Y en Chile la evasión es cero, cero. ¿Por qué? Yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Y por qué haya cero? Exacto. Y aquí no. Entonces uno le pregunta a mi colega chileno y él dice, hay dos cosas. Una, en Chile cada año hay que renovar una matrícula que tiene el automóvil. Y usted no puede renovar la matrícula del automóvil si no tiene el SOAT. Entonces, al tener que renovarla, automáticamente tiene que mostrar que el SOAT está vigente. Y entonces la evasión es cero. Los SOAT en Chile, todos los SOAT se expiden en el mes de marzo. Todos. Todos. Entonces, no es que el mío se vence en 15 días. No, no, no. Los SOAT todos son en marzo. Es un gasto que la gente tiene que planear, digamos, en una fecha fija. Pero cuando uno le dice, bueno, y de todas maneras, pues la gente no renueva la matrícula y circula. Y me dicen, no, aquí no. Aquí la gente le tiene mucho miedo a los carabineros. No. La gente le tiene mucho miedo. Aquí los carabineros son inflexibles. Aquí la gente no. Con eso sí la gente no juega. La gente sabe que si lo detienen con un vehículo que no tiene matrícula y que no tiene SOAT, tiene un problema legal complejo, aparte de que le inmovilizan el carro hasta seis meses. Entonces la gente no lo hace. La gente no lo hace. Entonces uno dice, es un problema cultural, fundamentalmente un problema cultural. Cultural, pero, perdóneme, pero también institucional. Nuestra oyente tiene toda la razón. Toda la razón. Si hubiera, si se hicieran las cosas como se hacen en Chile, pues tendríamos evasión igual a cero. Pero no se hacen las cosas. No hay coordinación con la policía. No hay coordinación SOAT, policía, en fin. Y el resultado es este dramático que usted nos propone. Es que es una cosa dramática. Sí. Y si esto es creciente, ¿para dónde vamos? Sí, doctor Londo, hay una cosa bien interesante. Nosotros, pues todos los años hay que pagar el impuesto de movilidad. Ahí se podría establecer un control del SOAT. Se podría decir, mire, eso no prepara la cuestión. ¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no se hace? Porque no se hace por varias razones. Primero, porque uno es la dirección, digamos, de impuestos local, porque el impuesto de movilidad es un impuesto de las ciudades, de los pueblos, y no es un impuesto nacional. Y segundo, porque sí, a pesar de que el RUNT es un sistema único nacional de registro de automóvil, de tránsito, no cruza esa información. Y se puede hacer, hoy tecnológicamente se podría hacer sin mayor dificultad. Habría que hacerlo. Pero un punto que menciona su oyente, que me parece que es válido, es el siguiente. La gente, si le inmovilizan la moto y tiene que pagar el SOAT más la multa, más lo que vale, digamos, los patios donde se llevan la motocicleta. En muchos casos, le resulta más costoso pagar eso que dejar la moto tirada ahí. Si ustedes visitan los patios, por ejemplo, en Bogotá, los patios que están ahí sobre la avenida 26, ustedes verán, no le estoy exagerando, decenas de miles de motocicletas arrumadas ahí, que nadie ya reclamó. ¿Por qué? Porque era una moto vieja que en el mercado costaba dos millones de pesos y entonces a esa persona le pusieron una multa, tiene que pagar el SOAT y tiene que pagar meses de, digamos, del parqueo en el patio. Y la persona le dice, no, a mí no me vale la pena, yo la dejo ahí. Doctor Gómez, el conductor, el conductor de esa moto es sancionado y hay un registro que dice a ese señor no se le puede prorrogar la licencia de conducción. No, no está efectivamente eso así, no, no está. Entonces la persona sale y compra otra moto y ya, eso es lo que hace. Que se la dan con una financiación muy amplia y entonces vuelve otra vez a la cama. Entonces es un tema de control, es un tema de manejo, pero esto no puede seguir siendo así porque es el sistema. Usted nos dice, el único seguro universal que hay en Colombia es el del SOAT, pero el 50%, más o menos, de los que deben pagar el SOAT no lo pagan. Y no lo pagan y no pasa nada. Y siguen tan horondos y entonces refrendan su licencia de conducción y compran una nueva moto y sigue la fiesta. Esto no puede suceder, doctor Gómez, no puede suceder. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Los problemas, los problemas de sociedad tienen que resolverse. Uno no se tiene que acostumbrar a vivir con los problemas. Es una cosa muy colombiana, es que, ah, no, aquí no se puede. ¿Por qué no se puede? Si usted mira por departamentos, pues la evasión es altísima, altísima. El único sitio, digamos, para ser sinceros, el único sitio donde la gente paga más o menos el SOAT es en Bogotá. Ahí la evasión es del 28%. Pero hay departamentos donde la evasión es por encima del 90%. Claro, son departamentos pobres donde el tráfico vehicular es muy escaso. En Amazonas la evasión es del 91%, en Bichar es del 89%, en Arauca es del 82%. Pero si usted mira, aún departamentos grandes, Bolívar, la evasión es del 65%. ¡Qué locura! En Cesar, en Cesar es del 73%. Digamos, los departamentos más bajitos son Cundinamarca con el 40% y Risaralda, que es el más bajo del país, tiene 39%. Y Bogotá, que tiene el 28%. Porque en Bogotá, pues, los controles de policía sí son, pues, mucho más frecuentes y bastante más estrictos. Entonces, ese es un problema serio. Pues, doctor Gómez, un problema gravísimo, una situación que no puede perdurar así. Y necesitamos que eso tenga control y que tenga manejo y que el SOAT sea un seguro universal. Y que lo tengan que pagar los que lo tienen que pagar, pero ni más faltaba. Ni más faltaba. Que tengamos estos niveles de evasión por falta de coordinación y porque no se hagan cosas elementales como las que se hacen en Chile. Que no son cosas del otro mundo, sino es lo que uno supone que se debe hacer, como lo dice nuestra oyente. Que insiste en que es falta de coordinación, en que no se toman las decisiones que se deben tomar. Y por eso, por eso la evasión que tenemos con el SOAT. Doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda. Ahora, esto no puede ser campaña para un día. Esto tiene que ser una preocupación permanente porque el SOAT no puede dejarse naufragar entre niveles de descoordinación con la policía y falta de decisiones las más elementales. El que no paga el SOAT no tiene vehículo, pero tampoco tiene licencia de conducción. Elemental y simple. Y se puede hacer y todo está dispuesto para que se haga y no se hace. Pues hacerlo. Doctor Gómez, usted está en Fasecolda y no en el Congreso, pero qué bien que unos congresistas tomaran esa bandera en las manos y pusieran las cosas en orden para algo tan elemental. Como que un seguro universal sea universal. Que no lo está haciendo porque la gente se está acostumbrando a que no paga el SOAT. Gravísimo para el sistema de salud, gravísimo para los colombianos y gravísimo para la sensación de que aquí las leyes se hacen pero no se cumplen. Doctor Gómez Martínez, inmensamente agradecidos de nuevo con usted en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Un feliz día para todos. Bueno, queridos amigos, ¿cómo les parece? Y qué interesante ver de nuevo el modelo chileno. Es aquí. Es aquí.